Música Le haré de cenar Lo esperaré con la casa limpia Soy bueno al escuchar Tengo la mirada llena de amor Voy a aceptar antes de cuestionar Nunca seré muy cruel Entenderé que el amor Es más que suficiente Seré tu macho, tu príncipe Yo abrigo cuando tengas frío Podés matarme siempre y cuando seas mío Su ropa la daré Nunca la vida en Cristo lo dejaré Solo pienso en él Tengo un ruido que le entregaré Voy a aceptar antes de cuestionar Nunca seré muy cruel Nunca seré muy cruel Entenderé que el amor No es más que suficiente Seré tu macho, tu príncipe Yo abrigo cuando tengas frío Podés matarme siempre y cuando seas mío Su ropa la daré Mejor Fatio, 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 Fatio